¡Hola! ¿Qué tal? Soy G152XD y bienvenido a Octopart Traveler parte muchas. Ahorita estoy en un pueblo que no hemos visitado aún. Pero lo que vamos... Bueno, lo que pienso hacer en este video es ya mostrarles cómo llegar a los... Trabajos especiales. Voy a mostrarles en qué zona estoy. Aquí está el bastión del vencedor. Tienen que irse para aquí y luego tomar la ruta acá para acá. Y llegan a Crepuscolina. Entonces, el primer trabajo que vamos a desbloquear, el primer trabajo especial, está aquí. El santuario de Gachimago. Primero les voy a mostrar esto. Yo creo que luego voy a... No, sí, supongo que voy a mostrar todo cómo conseguirlo. Tal vez, si es que no me matan. Tengo un nivel 62 con Hanit. El nivel... Y todos los demás puedo el nivel 53. Así que... Pues vamos allí. Vamos a... Ah, esto activa el modo de maniores adhesivas. Ok. Ok. Creo que tenemos todo en punto. Así que vamos a... Sí, acá. Aquí... Este camino no es muy visible. Espero que puedan ubicarse más o menos por donde voy pasando. Vamos a esquipear esta batalla. Porque vamos a ir directamente enfrentándonos al jefe. Yo la verdad no he visto cómo es el jefe. Y la verdad no sé si voy a ser capaz de matarlo en este video. Porque, vean, el nivel de peligro aquí es del nivel 50. Y más o menos todos los personajes tienen como nivel 50 un poco más arriba del nivel 50. Todos los que tengo en mi grupo. A excepción de Hanit, esa tipa está rota. Así que aquí estamos. Entonces vamos a tratar de llegar... Hacia donde está la siguiente plumita. Que es donde está otra zona de guardado. Que es donde probablemente se encuentra el jefe. Así que vamos a seguir este camino. Que parece que es el que va de forma más directa hacia allá. ¿Cuál de los dos? Este parece llevar un cofre. Pero parece que está a decir un camino por aquí. Que vamos a ir por aquí. Ahí está la zona de guardado. Perfecto. Y si lo raro de aquí es que empiezan a aparecer monstruos de nivel de mazmorra de jefe. Y ese es el problema. Ay, ay, ay. Odio cuando pasa eso. No sé por qué pusieron eso de que el personaje se ha resbalado para que no pueda atacar. Para que te penalicen de una forma extrema por haber intentado escapar del combate. Vamos a... Lucio el ataque de este experto. Apenas es tan letal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ajá, muy bien Ay, odio tener que estar golpeando estas cosas Por eso tengo la habilidad de maniobrarse Así es, por el amor de Dios No quiero tener que estar perdiendo Puedes traer estas cosas Ok Están decididos a matarla, pero No vamos a permitir eso Ok Tormenta de fuego Debilicadas a todos Vamos a matarlos De una vez Probablemente se mueren, tal vez no Muy bien Perfecto Nos vamos a Preocupar la magia Tengo un auxilio, perfecto Así vamos a guardar Vamos a ver ¿Cómo es el jefe del archimago? Hola ¿Examinar? Una voz resuena en tu cabeza Saludos, viajante Soy Droizang Archimago ¿Deseas aprender los secretos olvidados que poseo? Pues primero tendrás que demostrarme tu maldita Ah, vale Tiene una silla muy grande Él es muy grande Empezamos mal Lo primero que hace es bajarme todo Ok Qué agradable sujeto Muy bien Vamos Muy bien Bien La defensa Oh, espera No he dejado de hacerme aumentos Creo que es lo que dice Significa eso Ok Ok, la espada funciona Entonces con Alphine voy a Voy a ponerme Un velo protector Alphine Porque probablemente Va a empezar a hacer unos ataques mágicos Porque nos bajó la defensa mágica O no sé si es la defensa mágica O el ataque mágico Probablemente porque los dos debía Ay no No pensé bien esto Ok Perfecto Perfecto Veamos Qué puedo hacer De guerrero No lo puedo hacer en ningún momento Así que Vamos a limitarnos a un ataque Los ataques Muy bien Ponen el problema Entonces Hoy ya es Vamos a poder más No recuerdo quién tiene esa habilidad Pero vamos a ponerla en un momento Ah No tengo dónde quiere invocar Si un idiota no traje a nadie Muy bien Luz y electricidad Vale No voy a capturar a un señor Está incluso un loco Pero no es para tanto Incitar No es que también tiene una defensa mágica Voy a tratar de incitarlo Después Es mejor hacerlo cuando hay varios enemigos Pero bueno Vamos Perfecto Tiene mucha vida Creo que tienen por ahí Por dos mil ciento Digo Ciento veintiséis mil O algo así Ciudad de búho Aguanta Un derrindito Eseco Acá Nos quedan tres turnos Aguantando esta basura Entonces vamos a poner Nuestro velo protector Porque si nos he hecho un hechizo Lo más probable es que Digo Como lo general se regrese el hechizo Pero solo si se va a lanzar un personaje en específico Que en este caso es alguien Y eso lo hago porque No sé por qué no funciona el protector No sé si tenga que ver con Los efectos secundarios que me puso Muy bien Y además Lo bueno es que dejó el de la espada Así que todavía puedo atacarlo bastante Sería bueno que hubiera dejado uno de lanza Si podría reatacarlo con Hany Si no me voy a arriesgar un poco Tal vez este principio de batalla Así que todavía no está tan Alterado este sujeto Luego yo creo que ya voy a empezar a hacer Unas cuantas locuras para matarme Muy rápido Vamos Si a los no tienen el de arco tampoco Eso me sería muy muy útil Me sigo cometiendo Oh perfecto Muy bien Gracias Bleas de cazador Trampa de piernas Perfecto Cuesta un poco más de tiempo Para hacer un poco más de efectos de estado De algunos otros ataques Bien Vamos a extender un poco más esto Seis turnos Muy bien Muy bien Perfecto Golpealo Entonces vamos a electrocutarte Ay perdón Solo queda un turno para que podamos alterarnos a nosotros mismos Para hacer unos ataques más poderosos Vamos a ameninarlo Perfecto Si puedo ameninarlo Vamos Fada Bien Muy bien Muy bien Doble turno para Therion y Hanit Entonces Con Therion podemos hacer Ataca a todos los enemigos Con una daga Cazadaño O cogera tu velocidad Ah no No convencimos a hacer esto ¡Pum! Perfecto No sé qué es el tal El sello alcoiris Así que no me voy a arriesgar Entonces vamos con el golpe cruzado Porque todavía no puedo Aplicarme a mí mismo Aumentos de estado Ahora que tengo dos Vamos a utilizar Vamos a hacer esto Perfecto Perfecto Le hizo traigo más un Bajón de 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 como se llama esta cosa No sé dónde me sirve Esto sí me sirve Porque solo es un enemigo Pronto Unos cuantos turnos Pymoros va a tener Un aumento Muy importante De 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 daño Vamos a A ponerle La atrapa de pies Otra vez No va a afectar En este turno Pero en el siguiente sí Al fin que Este Vamos a ver Las divinas Muy bien No importa Con que pueda hacer dos Ataques eléctricos Me parece fantástico Que sería un total de cuatro Voy a cambiar su defensa Ataques de luz Pero hay otro que es objeto Vamos Cuidando más Casi pone más defensa Al viejo Ok La dama no funciona Vamos a arriesgar Nos vamos a utilizar Las flechas Que eso Consuma algo de magia Perfecto Todas las flechas funcionan Vamos a probarles Que sean sombras Vamos a intentarlo Perfecto Ya volve a hacerlo Esta la habilidad De Primrose Bueno más bien De Ludito No Más bien es la de Alfin Vamos Aplazador Todas las flechas Perfecto Perfecto Te vamos a dar Luta de más aumento Perfecto Mi turno Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a atacarlo con las flechas Muy bien Perfecto Bien Bien Ok Con suerte no hace un ataque Ultra devastador No Siempre utilizo el primer turno Para Para Apurarse Más bien No alterar Sus Sus defensas Muy bien Muy bien Y va a hacerlo dos veces Perfecto Perfecto No está el arco ahí Así que Tiene que ser la daga Probablemente el hacha No el hacha no Voy a saber Otra defensa mágica Ok Sigo Se me sigue olvidando Que tengo que utilizar A Hanid o a Therion Para Ay 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 A Hanid o a Therion Para Hacer que su turno Dure menos Más bien que sea Hasta el final Pero además Muy bien No tengo ninguno Con cuchillo Ok Entonces vamos a aprovechar Este turno No voy a Aumentarme la defensa Muy bien Vale Está bien No hay problema No lo esperaba Ok Voy a hacerlo dos veces Perfecto Ahí tiene El bajón de defensa Vamos a bajar Un par de Queremos más Perfecto Muy bien Creo que estamos Haciendo bastante bien No se ha matado Ni una sola vez El problema El archimemo Es que probablemente Tenga Algún truquito Que nos vaya Joder mucho Más adelante 22 mil Perfecto Curar más Muy bien Ahora Hay que recordar Ojalá Hay que utilizar La trampa De pies Muy bien Lleva la mitad De la vida Más o menos Ok Sigue cambiando Sus defensas No importa Muy bien Le vira La espada Y los rayos Vamos a Usar La trampa De pies Vamos a hacer Que sea más lento Para que podamos Utilizar más Ataques Consecutivamente Muy bien Bien Le toca A Therion Espada Muy muy bien Muy 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 bien Veamos Alpine Uranos más Que casi todos Tengan el tope Por si En el próximo turno No es suficiente Para debilitarlo Por completo Ok Entonces con Handic Voy a tener que utilizar Si van a hacer Tres golpes Cuatro Ok Si no quería arriesgarme Para Pasarme de listo Cuando me hace El apago Basta Ok Muy bien Vamos Que simplemente Da un hachazo No tiene defensa De No se muestra De luz Así que vamos a ver Que podemos hacer Mmm Invocar otra vez Esta cosa O sea Bastante daño Y le das un bajón De defensa Lo cual es muy bueno Así puedo concentrarme Con Therion Para atacar De otras formas Cuatro Ok No tiene mucho Ataque gánico Según yo Si Pero bueno Entonces Vamos a aplicar Esto Y cuando Al fin Vamos a aplicar De esto Esto No No Eso es suficiente Para Joderle mucho El viejo Este Bien Bien Si eso sigue Sin afectar O sea Cuando tienen una ruptura De inmediato Es seguro Que van a tener Doble turno Bien Se volvió a poner El arco Así que Podemos hacer Esto Para bajarle Mucho Muy bien Si hace un poco Más de daño Pero para mi Eso ya es bastante Vamos Otra Otra Por Dios Bueno Al fin Puede Solucionar Eso Pero Vamos a permitir Que Tenga Otro turno Así Para que Tengamos Dos turnos Prácticamente Libres Muy bien Perfecto Libres Perfecto Muy bien Pum 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 Una buena cantidad De daño Pum Pum Ya tiene El bajón Muy vergüenza Pero aún así Vamos a ponerle Un poco más Para que dieran Un par de más De turnos Vamos a aplicar El baile De león No se quejan De un golpe Devastador Bailarina Danza de león Panic Perfecto Bueno El golpe Devastador No creo que va a ser Suficiente Para matarlo Pero Vamos a avanzar Un poco más rápido En la batalla Toma eso Pum 26 mil Perfecto Lo bueno es que sigue utilizando Su primer turno Para hacerse Y el segundo Lo utilizan Para atacar Hielo Muy bien Ya menos Lo matamos Chicos Ya menos Lo matamos Ya menos Lo matamos Chicos Ok vale Muy muy bien Perfecto Feria Ahora vamos a usar La trampa De pies Para que nos dé Un poco más De tiempo Para seguir Atacándolo Curar más Va a ser muy frustrante Ser el jefe Viendo como Pueda hacer este tipo De estrategias Veamos Que podemos hacer Ok Vamos a aumentar La fuerza La fuerza De Harnit Ok No creo que podamos Derribarlo en este turno Vamos a acabar Si tenga la defensa No No tiene La defensa De Hacha Con suerte Va a hacer Un doble ataque No No hice Un doble ataque Ok No importa No se me olvidaba Que no tengo Nadie Que tenga Una daga Si No esperaba Que eso funcionara Ok Ahora tiene Dos turnos Para atacarnos Con magia Eso va a ser Muy malo Todo elemento Mató A Grimbroth Ok No es tan malo No es tan 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 malo Al fin Puedo recuperarla Muy fácilmente Vicario Con toda la vida Muchas gracias Eso si Creo que ha perdido Sus puntos De impulso En sus manos Pero todavía Podemos hacer esto Chicos Todavía podemos Ganar Porque voy a poder Hacerle otro ataque Divino Eso le va a joder Muchísimo Va a joderlo Muchísimo Porque todavía Queda un turno De defensa baja Perfecto Todavía tengo Un momento de defensa Y él tiene Defensa baja Esto va a ser Devastador Se murió Víjito Que perro Ok La verdad no sé Qué habilidades tiene El Archimaguas Que vamos a verlo pronto A ti Que me has demostrado Tu valía A ti Te imparto Secretos Celestiales Eso es genial Eso es muy Muy genial Ahora puedes cambiar El trabajo De hechicero Ok Hechicero Mmm Caos daño A rollo A todos Los enemigos Tres veces Viento Luz Oscuridad Ok Hace esto Un poderoso ataque Con el báculo A un enemigo Que le use La defensa elemental El objetivo Año de fuego Tres veces Ok Ok Esto está rotísimo Y si cada habilidad Nos cuesta Dos mil Desde el principio Así que Vengan preparados chicos La última Si me va a costar Cinco mil Durante tres turnos Ataques alimentares De la leyera elegidos Serán siempre Siempre ataques críticos Oh my Fuck Ok Ok Primrose está rota Acabo de romper Primrose muchísimo Oh Y tiene arco Tiene arco Ok Vale Este tiene más ataque elemental Ok Ok Vamos a Volver a A nivel Vamos a ir a nivel eterna Para guardar Por qué no vamos a dejar Este video hasta aquí Ya sé Es un video un poco más corto Que el habitual Pero Hacemos un avance Muy importante Ok Muy bien chicos Supongo que es todo por hoy Ya saben Si les gustó el video Le me gusta Comenten y compartan Con sus amigos Eso me va a ayudar muchísimo Y si ya saben Pueden suscribirse al canal Que es 142XD Y nos veremos En un próximo video Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!